Hoy en este programa tendremos a Marisa Mosquera, que nos visita desde Colombia. Ella es profesora en Cali y nos viene a hablar de los registros alcásicos. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí y poder ayudar a muchas personas, que sea de luz y a visión para todos, esta entrevista. Bueno Marisa, gracias por estar aquí. Y bueno, la primera pregunta Marisa, ¿cómo empezó todo esto? ¿En qué momento empezaste a sentir que eras diferente? Bueno, desde muy niña empecé a tener contacto con personas que se morían, personas que eran muy allegadas a la familia. Entonces empezaban a comunicar conmigo, a mandarme mensajes para sus familias. Pero realmente me daba miedo. Y a veces como que dudaba, decía, ¿será cierto que son las personas que me murieron? Y llegó un momento en que cuando no los atendía, me empezaban a mover, me movían la cama, me cogían de los pies y sentía un remesón o se movía algo de la habitación. Entonces llegué a tener miedo, miedo y decía, Dios, yo no quiero esto, no quiero porque me da miedo. Y por un tiempo lo olvidé, parecía que Dios lo escuchó y tuve poco contacto ya. Y ya después, ya trabajando, podía ver el aura de las personas, podía sentir sus emociones cuando estaban tristes. Y me llegaban palabras, palabras para decirles. Y yo sentía que eso las calmaba, que eso las hacía sentir mejor. O me decían, ¿tú por qué sabes esto? Si eso no lo he contado a nadie, ¿por qué sabes? ¿Por qué te distes cuenta? Y entonces yo decía, no, algo me llegó, esta información no te la estoy dando yo. Es una información que me llega y solamente recibenla y aceptala. Es una bendición. O sea que en ese momento tú no sabías que canalizabas. No, no lo sabía. Yo veía a las personas, las veía y siempre, por lo general a las personas que veía tristes, me llegaba como, la persona se está pasando por algo difícil. Y de una, me acercaba y empezaban a llegar palabras, me empezaban a llegar mensajes. Pero yo entendía muy bien, igual yo lo transmitía, les decía y veía que eso les daba mucha calma, mucha tranquilidad. Y ya hasta después de que ahora último tuve una crisis muy grande, una crisis amorosa. Entonces como que dije, bueno, Dios, ¿esto por qué me está pasando? ¿Por qué no puedo superar, cortar esos lazos afectivos con esta persona, con mi pareja? Y solo ahí empecé a ser consciente de lo que podía sentir, de los mensajes que me llegaban. Y empecé a estudiar. Empecé a hacer unos cursos como para darle sentido a toda la información que me llegaba. Y de ahí empecé a conocer sobre los registros acásicos. Y supe que por ahí era el camino. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en esto de los registros acásicos? Bueno, hace más o menos un año que empecé y que pues empecé a hacer los cursos y ya entender, ¿verdad? Como todo el proceso, empecé a hacer canalizaciones con compañeros, con amigos. Y ver que al sanar ellos, estaba también sanando yo y que los maestros me decían, es que somos una fuerza universal, todos somos energía, somos unos. Y al sanar yo, pues tú sanar a los demás, al sanar a los demás, sano yo. Entonces es un proceso muy bonito, muy lindo. Es un camino que empecé y que Dios quisiera que todo el mundo pudiera tener acceso a... Porque todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo puede acceder a sus registros, puede empezar este camino que es maravilloso. Claro, todo el mundo lo puede hacer, pero yo siento de todas maneras que hay personas que, bueno, a lo mejor como tú, que tú ya canalizabas desde antes. O sea, ya tenías eso, esa parte, esa facultad abierta en ti. Pienso yo porque, bueno, muchas otras personas pueden que hayan tomado muchos cursos y no hayan podido todavía canalizar. Y sí, por ejemplo, ahí la dificultad es que no creemos, no creemos en nosotros. Y entonces a veces nos llega información y es como nuestro pensamiento, eso no puede ser información de otros seres. Entonces cuando empezamos a tener dudas y se nos empieza a meter el error, ahí es donde se creen las canalizaciones, se creen las comunicaciones. Nosotros mismos impedimos que nos llegue la información. Claro. ¿Y cuál fue tu primera experiencia de canalización así directa? ¿Cómo fue? Bueno, conmigo misma. Yo hice el curso y en el curso nos empezaron a hacer primero una meditación, como la iniciación, y fue muy especial porque los pude ver, pude ver a los señores de los registros, a los maestros y a algunos allegados. Entonces fue maravilloso porque me recibieron, me dijeron que yo ya había estado ahí, sino que no era consciente de eso, de que solo estaban esperando ese momento, de que yo los reconociera, los aceptara, y que creo que yo siempre habían estado ahí. Pues fue maravilloso. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Eso fue una experiencia hermosa, hermosa, hermosa. Qué increíble. Y tu primera canalización con la primera persona quizás, ¿te acuerdas así como fue muy rápida? Con mi hermana. Mi hermana también trabajaba con varias terapias de Reiki, y ella se quedaba como que aterrada porque ella ya venía muchos años trabajando con esto, y que ya pues se le hace difícil canalizar. Entonces yo decía, uy, pero ¿por qué a ti tan fácil si tú no llevas tanto tiempo? ¿Y por qué se te facilita? Que en cambio ella pues se le ha dificultado pues todavía hacer las canalizaciones. Entonces yo le decía, precisamente por eso, porque he aceptado las cosas. Para razonar a decir, ¿será que sí? ¿será que no? No, simplemente dejar que llegue la información, y no dejar que la razón se le metas a una. Claro, como que se perdió un momento en el audio, pero bueno, se entiende lo que estabas diciendo. Y bueno, yo de todas maneras pienso que a lo mejor, claro, como muchas personas les va muy rápido, o sea, les llega, tienen como, bueno, a lo mejor ya tienen paso más adelantado, y tú ya los tenías y no te habías dado cuenta. Claro, claro, sí. Sí, 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 sí. Puede ser eso, sí, también. Y que bueno, tengo unas experiencias muy lindas, muy, muy lindas, que Dios mío, cada que las hago, cada que hago este trabajo con los registros atásicos, es como entrar más en la luz, estar más en armonía conmigo misma, estar disfrutando, agradeciendo de cada momento. O sea, la vida me cambió, me cambió totalmente. Es empezar a ver la felicidad en todo, en todos los momentos difíciles, en aceptar que el momento difícil es una oportunidad para uno mejorar, para crecer, que todo es perfecto. Empezaron a ver que todo es perfecto y que no hay nada malo. A veces por las creencias que de niño nos metieron, nos hicieron pensar de que habían cosas buenas y cosas malas, y no es real. Todo es perfecto, todo es maravilloso y todo llega porque así tiene que ser. Ay, qué lindo lo que dijiste, porque en realidad nosotros a veces nos preguntamos por qué nos pasa esto, esto, otro, pero quizás todo tenga un aprendizaje, como tú dices. Claro, y de eso se trata también la misericordia. Empezar a ver a todas las personas con misericordias, con ese amor de Dios, que uno todo tiene uno que empezar como a... Si esta persona reacciona así, es por algo. Algo vino a aprender, escogió la experiencia de vida. Entonces eso le ayuda a uno a no cargarse con maletas ajenas, con carmas ajenos, como se puede decir. Entonces simplemente uno es decir, no, esa persona reacciona así, porque vino a poner esa experiencia, necesitaba de esa experiencia. Entonces uno ya todo lo empieza a ver con amor. Si esto me está pasando, fue porque desde mi alma eso lo solicitaba. Necesitaba de esa experiencia para poder ser cada vez mejor, para poder crecer, para poder evolucionar. Entonces este camino es maravilloso. Es maravilloso y qué rico que todos puedan empezar a tener ese contacto y poder saber que todo es perfecto, que hay un Dios, que hay una conciencia y que debemos tener esa conexión para poder uno ser feliz y olvidarse de lo material. Porque mira que cuando uno empieza a ver todo con agradecimiento, con amor, las cosas van llegando. Y todo eso material que de pronto a veces nos apegamos acá en esta existencia, deja de importar y así mismo empiezan a fluir. A fluir, le va llegando a uno de todas partes. Empieza todo a armonizarse de una forma que uno dice, wow, Dios, cuánto tiempo me demoré para llegar a este estado. Y antes de los registros, ¿cómo fue tu vida antes de eso? Bueno, mi vida ha sido muy tranquila, pero sí siempre había tenido unas heridas, heridas de abandono, que no había sabido, no había podido manejarlas. Entonces estaba siempre queriendo agradar a los demás, siempre buscando, me olvidaba de mí por darle gusto a los demás. Siempre quería que los demás estuvieran bien, pero me olvidaba de mí. Entonces esto de los registros me hizo reconocer, irme al problema donde había generado esa herida y empezarla a sanar, empezarla a sanar, a quererme tanto, 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 que ese gran amor que me tengo puedo brindárselo a los demás. Porque ahora que me siento tan bien conmigo mismo, es la mejor parte que puedo dar a los demás. Antes pensaba que les daba a los demás, pero no era real. Les estaba dando algo que yo no tenía por mí misma. Qué lindo. Tú hablaste de, bueno, antes, tengo una pregunta, Kike, algo que me dijiste recién, pero mejor te voy a preguntar porque hace poco hablé con una persona que no sabía mucho de espiritualidad y le hablé del registro akashico. Y ella me dice, pero puedo ver el futuro así como las cartas, como cuando uno se saca la suerte o esas cosas así, me dijo ella. Para mí fue difícil explicarle. ¿Cómo lo explicarías tú para las personas que no saben de lo que es los registros akashico? Bueno, los registros son una base de información ilimitada que nos sirve para sanar y evolucionar. Contiene registro de todas las existencias que han ocurrido o que están ocurriendo. Nos permite entender sucesos que estamos viviendo, sanarlos en todas nuestras estructuras antropísicas, energéticas, mentales, emocionales y espirituales. Con estos registros uno puede ayudarse a sí mismo o ayudar a otros a conocerse y a mirar su misión de vida. Con los registros los maestros lo orientan a uno y uno toma la decisión si sigue esa orientación o no. Ya, porque tenemos libre albedrío. Ellos no nos dicen tiene que ser así o por ejemplo te dicen esto te está pasando porque tal cosa debes trabajar en esto, debes mejorar tal cosa. Incluso ellos hablan mucho de los chakras, de poderlo limpiar. Personas que están enfermas les dicen no, es que tú estás apegada a tal cosa y debes trabajar este chakra, debes limpiarlo y le dicen cómo limpiarlo. Ya la persona decide si lo hace o no. Ellos no te dicen en el futuro o te va a pasar esto. No, en esa parte no, ellos no te dicen tu futuro. Ellos te dan guía y orientación sobre lo que estás viviendo o por qué te están sucediendo ciertas cosas, cómo puedes mejorarlas, cómo puedes con tu actitud, con tu forma, o sea, son tan específicos en muchas cosas que lo dejan a uno como sorprendido de que a veces por algo muy pequeño nos enredamos y nos enredamos la vida, sufrimos y la solución está ahí. Ellos nos dan la solución y ya uno decide si la toma o no. Entonces, obviamente uno va a tener un mejor futuro, obviamente la vida le empieza a cambiar, entonces uno empieza a ver esas transformaciones día a día y empieza a ver que la vida le va cambiando. Entonces ya deja a uno de preocuparse por el futuro porque simplemente hay que vivir en el presente y lo ayudan a uno a estar centrado. consciente cada día de lo que estamos viviendo. Claro. Yo a veces, bueno, cuando yo he visto personas que han canalizado hablan tan fluido yo a veces me pregunto cómo lo reciben, si es como pensamiento o como realmente como un, o como que le hablan en el oído porque yo he visto personas que han canalizado así en vivo y me sorprende. Mucho. Claro, mira, son diferentes formas de canalizar porque son las personas audibles, le hablan y le escuchan a otros, me llegan, a mí me llegan por ejemplo imágenes y me llega el mensaje, me va llegando el mensaje y a veces como que cuando no entiendo muy bien me empiezan a mostrar imágenes, imágenes para que pueda transmitir bien el mensaje que me están dando y pues ellos se hacen entender de diferentes formas, a veces palabras, yo al principio les decía, mira, díganme una palabra que yo no conozco para yo saber que son ustedes reales, entonces me empezaron reales, claro, yo apunté la palabra la primera que me dijeron y la fui a buscar porque yo nunca había escuchado esa palabra y la fui a buscar y realmente me decía toda mi forma de ser, ¿cómo era yo? Yo decía, esto es increíble, esto es valido de todo, claro, porque yo les puse pruebas, yo al principio también dije, no, no voy a ponerles pruebas porque realmente a veces me llega así como pensamiento que decía, ¿soy yo? ¿o es realmente uno de los maestros a pesar de que de que me hablan, o sea, me han presentado diferentes maestros, a veces los amados, a veces los señores de los registros y a veces Dios, entonces, wow, eso, claro, yo al principio les ponía pruebas que yo decía, no, a mí, ¿cómo que? Es más, porque yo fui profesora de matemáticas, entonces, trabajo mucho con la razón, claro, y empecé a ponerles pruebas y realmente me contestaban y era, yo llegaba y apuntaba, yo todos los registros los apunto, apunto y grabo, entonces, para las palabras que me indican, dígame una palabra que yo no conozca y que exista y para yo saber si son ustedes reales, y tú, claro, y me empezaron a decir palabras y lo curioso era que yo me diría y decía, es una palabra espiritual, ¿qué significa eso? ¿soy? que tú eres así y la primera palabra que me dijeron era una descripción de cómo era yo, una palabra que yo en mi vida había hecho. Hay como que se cortó un chiquitito, pero bueno, quedó muy, muy bien explicado y muy buen tips también para las personas que han hecho, que saben, que canalizan de repente y no saben si realmente lo hacen. Muy, muy buen tip. Sí, mira, sí, incluso yo, mira, la primera palabra que me dijeron fue, la primera palabra que ellos me dijeron que yo les digo. Mi niña, Marisa, no se escuchó. A ver, mira, ahí me escuchas. Sí. Sí, la primera palabra que ellos me dijeron, porque yo cuando les puse la prueba, ellos me dijeron, Achala. Y yo la escribí, Achala, pero y la escribí con C, porque me sonaba Achala con C. Cha. Cuando ellos me dijeron, no, es con S. Hasta me dijeron la ortografía. Increíble, y tres de una me fui significado de Achala. Entonces, no, lo que me salió me dijo, no, yo lloraba, yo decía, Dios mío, no sé más prueba de cuenta. A mí me pasó una cosa así, muy parecida. Una vez me dijeron, Omar Tassati, y la había escrito mal, después supe lo que era. Pero yo no, en ese tiempo, solamente meditaba, yo no sabía nada. Y fue, fue muy, fue muy sorprendente para mí, porque llegué a Crayon con esa palabra. Era una palabra de él. Y yo no sabía quién era Crayon en ese momento. Pero, bueno, de ahí nunca más, pero fue, fue muy, muy bonito. Yo también lloré cuando escuché y supe lo que significaba, más encima, sí, fue, fue espectacular, fue muy lindo. Sí, esa experiencia es tan hermosa. Tú hablaste de karma ajeno. Recién. mira, a ver, lo que pasa es que venimos con una, con una misión, ¿ya? Y en esa misión nuestra alma escoge diferentes situaciones, experiencias, para poder cumplir su misión. Pero acá, como no las entendemos, queremos evitar que las personas pasen por sufrimientos, que nuestros hijos pasen por dolor, y entonces tratamos de hacer todo para que no pasen por esas situaciones, no pasen por esas experiencias. Y entonces, nos cargamos, nos cargamos con esas maletas ajenas y no los dejamos cumplir esa misión ni cumplimos la nuestra. Entonces, a eso es lo que yo digo, el karma, pero no es realmente el lado negativo, no, es porque tenemos que aprender que son experiencias que nuestra alma escogió y son necesarias para poder cumplir nuestra misión. Y ahí es cuando uno ve que si no conocemos la oscuridad, no sabemos qué es la luz. Si no conocemos la tristeza, no vamos a poder reconocer cuando estemos alegres. Entonces, todo tenemos que tener diferentes experiencias y aceptarlas. A veces uno se vuelve, dirán que uno es cruel porque deja de sentir dolor, pero no es sentir dolor, sino que es aprender a ver las cosas como son y decir, no, esa fue la experiencia que su alma ha escogido y las necesita. Son necesarias, hay que dejarlos, hay que dejar que todas las personas tengan sus experiencias. Y a veces uno la repite y la repite porque no aprenden. y cada vez le ponen uno más pruebas porque eso lo pide el alma y simplemente te las van a repetir hasta que las aprendas porque fue lo que tu alma vino a hacer en esta existencia. Claro, se dice que todos nosotros venimos a aprender, aprender a perdonar también, siempre hablo yo que todos venimos a aprender. Y cuál fue, cuéntanos alguna experiencia que haya sido impactante para ti, que haya sido algo que quizás, no sé, algo que te haya dejado así como en shock. Sí, mirarte de unas, en las primeras experiencias con un amigo, fue maravilloso porque le habló Dios, le habló Dios y era una energía que se llenó todo, mi, mi, el lugar donde yo estaba llenó de luz y él le hablaba a mi amigo y yo me erizaba, yo era erizaba hablándole y comunicándole todo lo que estaban diciendo pero pues yo no intervengo porque una comunicación entre las dos personas, entre la persona que está en su registro y, pero siempre había tenido con, no sé, señores de los registros, con los maestros y con los amados pero una experiencia sí que le hubiera hablado Dios a esa persona, fue maravilloso y él lloraba, yo lloraba y yo lloraba pero yo decía, es que era una sensación hermosa, 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 era sentir esa luz, sentir una energía una energía súper potente que le estaba hablando que le decía tú eres mi hijo y no, era una cosa impresionante y toda la canalización yo era erizada, erizada y llorando, llorando y llorando pero no podía intervenir y decirle que me disculpara que era que esas sensaciones, emoción no la podía controlar y él también lloraba y lloraba y lloraba pero no, fue maravilloso, maravilloso y yo me alegro mucho por él que fue un bendecido porque tener esa experiencia con su propio Dios, con esa esencia tan maravillosa que le habló fue espectacular y yo no lo olvido y digo Dios ojalá usted siga presentando para yo también tener esa porque se siente una felicidad, una, es una, gloria, es un sentimiento que es lleno, te sientes lleno de amor, un amor infinito es una de las experiencias más maravillosas que he podido tener, sentir ese amor tan maravilloso, ese amor que lo llena a uno, ese amor que nunca había experimentado acá, es, fue muy, muy bonita y sé que él le ayudó muchísimo y que él también sintió porque primero él le habló le habló a los señores de los registros y luego intervino Dios, llegó y pum, empezó a hablar y pum, nos dimos cuenta inmediato que había cambiado, que ya era otro ser que le estaba hablando, que era un ser maravilloso, era el mismo Dios, su mismo Dios, entonces fue una experiencia muy, muy divina. Ay, qué lindo lo que transmites en este momento, así, como que igual hasta yo me emocioné, me imagino que tiene que ser una energía muy fuerte, se iluminó todo el lugar, eso me vibraba, me vibraba la energía en todo el cuerpo, una cosa es solo contarlo y otra cosa es sentirlo, y ahí es donde dije, no, tengo que seguir, tengo que seguir haciendo los registros porque eso es una sensación que me queda muy linda, una sensación de armonía, y cuando siento que a la otra persona también le ha causado ese mismo efecto, es maravilloso, es maravilloso poder ayudar, poder servir a otras personas, poder acercarlas a su camino, es una misión maravillosa que me han recomendado. Claro, tiene que haber ese sentido, bueno, no sé, a lo mejor estaba en un proceso también donde necesitaba, sí, sí, qué hermoso, que es el propio Dios ahí ha hablado, y esta energía debe ser, la transmite así, la transmite con, con una, no sé, con un sentimiento que lo llegué a sentir, me encantó. Sí, qué bueno, qué bueno que todos pudieran experimentar y poder seguir por este camino porque realmente eso necesitamos aquí los seres humanos, recuperar a nosotros, mismos, necesitamos querernos y siempre en los registros me dicen, tienen que quererse mucho, tienen que amarse, conocer ese verdadero amor porque es que no se habla así, el amor de Dios, sí, pero realmente es muy difícil uno experimentar ese amor verdadero, ese amor tan sublime, ese amor que todo, 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 todo lo perdona, todo lo puede, es maravilloso. Qué hermoso. y has tenido alguna experiencia que quizás no te haya gustado. Bueno, sí, también, con una persona que de pronto estaba cargada con unas energías muy pesadas y empecé, sentí mucha, mucha, mucha carga, mucho peso, cuando terminé la canalización me sentía como desesperada, angustiada, cosa que nunca me había pasado porque esas canalizaciones te llegan a un estado de armonía y con él no, él estaba muy cargado, empezaron a llegarle muchas personas en el momento de la canalización, él estaba en otro lugar, la estábamos haciendo por videollamado, entonces hubo muchas interrupciones e incluso a mí me cambió la voz, me cambió la voz y él me decía que muchas veces había tenido esta experiencia y se metía otra persona se metía una entidad totalmente diferente a lo que él estaba buscando y él me decía que a mí me había cambiado la voz porque yo estoy en un estado de hipnosis que solamente transmito pero no me estoy dando cuenta la voz que estoy emitiendo, entonces él me decía que la voz me había cambiado y yo claro yo sentí una energía muy pesada que le hablaba pero lo regañaba y le decían no, los sueños de los registros nunca hablan así nunca te están regañando ni te están diciendo tienes que hacer las cosas así en cambio en esa canalización fue algo muy diferente que no me gustó no me gustó y cuando él me decía no, volvamos a hacer y yo decía ay no yo no quería porque mi energía fue muy rara muy rara que no supe quién fue porque el médico yo empecé a hablar y él me decía que la voz me había cambiado totalmente lo que nos pasa no sé en las otras canalizaciones y quedé muy pesada me tocó irme con el palo santo a limpiar mi energía que los registros por lo general te dan es armonía tú quedas súper bien quedas muy tranquilo quedas como en un estado así donde todo es tan hermoso si con él no me pasó así después me confesó con él siempre pasaba algo así que como que se metía otra energía otro tipo de identidad y resultaron siempre diciéndole lo mismo exactamente lo mismo entonces fue como una experiencia que no quiero repetir bueno la otra pregunta que te iba a hacer quiénes son los que más se acostumbra a ver cuáles son las entidades amorosas si son la hermandad blanca cómo cómo son quiénes son los que más siempre están ahí en los registros no los señores de los registros la de esas que yo llaman sí los señores de los registros por lo general también los maestros y los amados muy pocas veces los amados que son los familiares personas que están pendientes de ti que se han muerto familiares también en las oportunidades pero por lo general son los señores de los registros los que más hablan los maestros siempre las canalizaciones han sido con ellos claro me imagino que cuando experimentaste la canalización con Dios hay hay sentido bueno por algo sentiste tan fuerte la energía que igual estoy sorprendida con eso porque a mí a mí me había hablado pero a ninguna de las otras personas le había llegado a hablar entonces yo decía no pues a mí me habla porque soy yo y yo tengo mi Dios mi conciencia y tengo una comunicación directa pero con esa persona también él intervino porque estaban primero los señores de los registros hablándole cuando en una de las preguntas ¿cuáles? cambió todo cambió todo el sistema yo de una sentí que ¿qué era tu Dios? y le hablaba y le decía tú eres mi hijo no no Dios es una experiencia realmente hermosa qué hermoso bueno no sé qué más te puedo te puedo hacer una pregunta yo claro claro que así como en vivo para mí tu regreso sí sí listo pero entonces bueno para abrir tus registros bueno tú me tienes a autorizar y hacemos una oración debes estar relajada debemos tomar una respiración como que tranquilizarnos ya tenemos que hacer una conexión las dos para poder que poder acceder a tus registros poder que haya una canalización yo hago la oración debo pronunciar tu nombre para que ellos lleguen y transmitan el mensaje y puedan escuchar tu pregunta algo curioso que me ha pasado es que cuando ya la persona me autoriza que le abra sus registros en otras oportunidades me hablan y ya no necesita como hacer todo el protocolo de hacer la apertura sino que de una me van llegando las respuestas pero como esta es nuestra primera vez toca abrirlos abrirlos con una oración pero si quieres esa oración puedes quitar el volumen para que para que lo escuches tú y yo nomás o algo así o no sé qué piensas tú o tengo que escucharla yo no yo yo la hago y y ya como tú quieres no sé como la cocina sí listo pero primero sí para que más o menos sepamos vamos a tomar una respiración profunda donde vas a tomar tu respiración con la nariz una respiración profunda donde sientas que está entrando energía tu cuerpo que te está armonizando voy a hacer la oración luego abro el audio para decirte que tus registros están abiertos entonces puedes hacer tu pregunta bueno ¿no? tus registros están ahora abiertos tus registros están ahora abiertos tus registros están ahora abiertos gracias bueno Marisa quería preguntarte cuál es mi misión de vida tu misión de vida está enfocada en poder ayudar a otros a encontrar también su propia misión es importante que te conozcas a ti mismo que puedas entender cada proceso de los que estás viviendo que puedas amarte tanto reconocerte como un ser superior un ser que tiene a su Dios en su interior debes reconocerte debes amarte y debes empezar a a explicar a otros esas experiencias que también tienen que vivir esas experiencias que deben ser amadas recibidas con amor porque todo está dentro de la perfección porque todo es perfecto porque todo así debe ser debes enseñar a otros a que acepten esa realidad a que empiecen amándose valorándose y también reconociendo que hay un camino donde deben integrar su mente su cuerpo su alma y su espíritu que debe haber una conexión entre todo ese ser para que puedan llegar también ellos a concluir su misión a entender por qué están en este plano que tienes una misión linda eres una escogida estás en este plano para ayudar pero no debes olvidarte que tienes que empezar ayudándote a ti misma reconociendo ese gran valor y esos dones que Dios te ha dado hoy te lo decimos los maestros que estamos aquí para servir porque en muchas ocasiones pero a veces pierdes el horizonte a veces pierdes el sentido de tu misión no te dejes llevar solo cuando está entraten en ti y en todo lo que puedes lograr porque eres una de las escogidas porque tienes ese don ese don que Dios te da para poder servir y ayudar a otros a encontrar también su propia misión muchas gracias muchas gracias pues el día en mi corazón están ahora cerrados tus registros están ahora cerrados tus registros están ahora cerrados gracias no marisa ay es como emocionante saber igual de que del camino que que de todas maneras estoy tratando de seguir emocionante vas en el camino adecuado sí es bueno que lo escuches de nuevo que ya sin la emoción vuelvas a escuchar el mensaje que te dejaron y que estés consciente de ello consciente porque sé que tienes muchos dones y eso te lo han dicho tienes cuando dicen que uno es de los escogidos es porque simplemente eres muy valiosa y estás aquí para grandes cosas porque no todos somos escogidos para para esas grandes misiones de poder ayudar a otros a encontrar su misión de vida ay gracias no sé qué decir estoy como de todas maneras a veces siento que voy a tener que hablar más contigo porque claro es como que siempre uno duda es como que siempre dice uno porque yo yo no y bueno yo y a veces tenemos porque uno se siente pecador y uno es muy muy duro con uno mismo somos muy fuertes muy duros con nosotras mismas y eso nos aleja y pensamos que no somos merecedoras que no tenemos dones que porque sigo escogidas y no mira que Dios nos ama tanto 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 que él para eso o sea a cada vez que nos ama pide que somos pecadores de que mejor dicho tiene una tiene que ser una persona muy mejor dicho que toda su vida haya estado en un buen camino cuando no es cierto estamos en esta existencia es porque todos venimos a aprender todos tenemos ni siquiera podemos decir fallas porque son experiencias que tenemos que vivir tenemos que aprender a aceptarnos y a decir ok yo estaba haciendo eso que de pronto no era adecuado pero ya no lo voy a hacer y simplemente escojo otro camino o que a veces pensamos que no no nos van a creer porque en tal momento hicimos tales cosas en tal momento y no Dios no mira nada de eso Dios mira nuestro corazón y lo que tenemos realmente es lo que vale la esencia que tenemos eso es lo valioso y para todos y Dios nos quiere a todos a todos a todos nos quiere y qué bueno que tengamos ese despertar de conciencia porque ya marcamos la diferencia y llevamos un paso adelantado entonces no podemos devolvernos porque ya ya nos presenté esta oportunidad y digo hay que seguir adelante seguir creciendo seguir mejorando cada vez ser mejores qué lindo es cierto porque a veces uno no se siente merecedor claro no se siente merecedor de 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 esto que de Dios no sé o no sé es tan es tan difícil y yo pienso que esto le pasa a todas las personas todas las personas nos pasa esto claro porque fuimos criados crecimos en ambientes donde la culpa que todo era malo que entonces uno dice no una pecadora como yo como así Dios que se va a fijar en mí el que me va a tener como una elegida entonces empezamos a a desvalorar todo lo que lo que somos ay me hiciste acordar algo de la palabra de Crayon que dijo ahora que me hablas que esto fue hace uff a ver el año 2011 puede que haya sido 2010 oh qué increíble sí muy increíble ay qué precioso ahora me están llegando como claro y vas a empezar a tener muchos mensajes vas a ver que ellos han estado ahí siempre contigo ay y ahora se van a empezar a abrir muchos canales vas a ver que a veces te vas a encontrar que estás hablando con ellos y ni quieres eres consciente que estás hablando con ellos cuando reacciones que wow bueno en realidad me ha pasado me ha pasado que yo digo y esta hay formas yo de dónde las aquí cómo cómo hablé esto yo esto yo y estas palabras porque hay palabras que que no manejo información que no manejo en verdad sí en verdad muchas muchas gracias por por esto que me acabas porque a veces es verdad es como que te tienen que empujar para para entenderlo bien porque como todos vamos en el camino de la espiritualidad a veces uno piensa que claro y después uno se va dando bueno como que vamos todos en un camino porque en este momento muchas personas están sintiendo este llamado claro están sintiendo este llamado porque así tiene que ser justamente hace poco una amiga me habla y me dice Billy me están pasando cosas y tú soy la única persona que pueda hablar contigo es contigo porque no nadie más me va a entender y claro porque el ambiente que yo tengo todavía no no ha estado en esto en este camino espiritual y es por eso que yo estoy haciendo esto esto este trabajo para que esas personas que todavía no entran en en este despertar puedan entender recibir algo algo les va algo va a brillar alguna luz chiquitita le van a decir claro esto esto me está pasando entonces esa es la idea en este momento pero pero claro esto es un recuerdo esto recuerda que todo es las personas van a llegar a ti van a llegar a ti las que necesiten y las que les llegue el momento tranquila que a veces la familia o las personas cercanas que uno quisiera que tuvieran es despertar a veces no lo tienen y no hay que afanarse ni ponerse triste por eso porque cada uno vino a sus propias experiencias y hay que respetar los procesos uno no puede intervenir en los procesos de los demás así que las personas que estén listas van a llegar a ti ay qué lindo qué lindo lo que acabas de decir Marisa ay qué precioso Marisa ahora hablando cuál ha sido porque como que estoy así como que quedé flotando quiero hacerte la pregunta si es que has visto alguna algún alguna entidad mujer en toda tu experiencia porque siempre hablan de los amados de los maestros ascendidos de los maestros del karma siempre se sienten energías masculinas claro siempre siempre se escucha así entonces yo a veces me pregunto qué pasa con las con las con las mujeres que estamos en este momento también como se dice que todo va a ser femenino y todo eso a veces esa es la pregunta que me quería me estaba haciendo porque la arena siempre he sentido la energía como masculina de la forma como me hablan pero sí voy a hacer esa pregunta también voy a hacer esa pregunta qué pasa porque siempre siento de real siento es una energía masculina siempre siento que me hablan energías de hombres pues de hombres acá como lo llamamos en la tierra pero siempre es una energía como masculina y se presenta con el nombre no a veces he aprendido a identificarlos depende de las canalizaciones hay personas que le llegan y por lo que le hablan uno se da cuenta que es alguien que estuvo con ellos que vivió con ellos o que tuvo algún contacto con ellos entonces hay una cuenta que son los amados y tú los amados a las personas que estuvieron en esta tierra a los que fallecieron lo que es sí exactos esos son los amados ah mira yo pensaba que los amados eran los maestros ascendidos porque como uno le llaman amado Jesús amados en Yemay ah no en los registros son los maestros los señores de los registros están los maestros de los registros y los amados bueno Marisa estoy así como un poquito temblorosa por la información que acabo de tener me encantó me encantó Marisa y bueno tienes algo más que decir a las personas que en este momento nos están viendo sí que inicie que todos tenemos la oportunidad de tener este contacto de poder canalizar es simplemente que tenemos que creer en nosotros en creer que somos una unidad que todos somos uno que dentro de cada uno hay un Dios que es una conciencia universal y que al sanar nosotros van a sanar todos de que es es un proceso que lo lo hemos empezado algunos pero que es un proceso para la sanación de todos y entre más personas empecemos a tener esa conciencia van a ver la felicidad que se siente y como todas las cosas se le van se le van armonizando a uno uno empieza a ver la vida de forma diferente y que todos todos estamos en el camino y que ellos nos han dicho a mí los maestros siempre me han dicho los señores de los registros de que todos todos tenemos acceso a la información una información ilimitada cada uno tiene esa base esa biblioteca sino que no la utilizamos porque por prejuicios por ideas irracionales que siempre nos nos han metido desde pequeños entonces y no creemos en nosotros bueno entonces que todos todos tenemos esa oportunidad de tener acceso a ellos que ellos están siempre ahí y Dios está también siempre ahí con nosotros no nos olvidemos de lo dejemos actuar que dejemos que él haga su voluntad y algo muy bonito es que uno cada que se levante cada que se acueste decir gracias por tanto gracias por tanto siempre siempre estar uno reconociendo todo lo bonito que se hace calor uno dar gracias por el calor pero nos acostumbramos es que se hace calor nos quejamos por calor si hace frío nos quejamos por el frío pero entonces si cambiamos la dinámica y empezamos a agradecer por todo 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 gracias gracias por este calor que estoy sintiendo gracias por esta persona por ese jefe que me llama la atención porque me hace ser cada vez más fuerte me hace ser cada vez comprender a los demás es todo aprender a agradecerlo todo y van a ver cómo la vida empieza a armonizar y todo eso es algo mágico todo empieza a fluir y a cambiar de una manera que uno dice wow de todo esto me estaba perdiendo claro en realidad tenemos tanto que agradecer tanto que agradecer cuando uno mira a su alrededor hay personas que han perdido o sea que están en una situación mucho mucho peor que la que una está en realidad o sea o a lo mejor no agradecemos también estar vivo tener a tu familia esas cosas que son las más primordiales en realidad sí qué lindo mensaje muchas gracias Marisa Marisa cómo te ubican a ti porque yo todavía estoy así me imagino que mucha gente va a querer quizás preguntarte para tener alguna sesión contigo si es que te pueden cómo te pueden ubicar bueno mira yo en el momento yo estoy haciendo siempre acá desde mi casa y las personas vienen aquí pero sé que hay personas también de otras partes que quieren comunicarse entonces lo podemos hacer por medio de videollamadas yo te puedo dejar mi número de contacto para que lo compartas y me puedan escribir yo con mucho gusto estoy atenta para que poder ayudar a otros algunas preguntas que de pronto van a surgir y pueda aclararles o poder tener esta experiencia de esa canalización de que cada uno puede abrir sus requisitos y pueda encontrar el camino pueda encaminarse porque a veces nos desviamos y no sabemos por qué y simplemente con unas palabras que nos dicen ya como que wow reaccionamos y volvemos a encaminarlo y podemos disfrutar de todo lo maravilloso que hay aquí en este planeta de todo lo que vivimos diariamente es importante estar ahí ese despertar de conciencia y estar ahí saber que que si lo podemos lograr que somos merecedores y que Dios siempre está con nosotros y a pesar de lo que hacemos o hayamos hecho que siempre está ahí con ese gran amor de perdón de podernos dar la mano para seguir adelante muchas gracias Marisa con esas palabras me despido eres maravillosa lo siento gracias y gracias gracias por ser con mucho gusto y gracias por la invitación de verdad que también que en armonía con tu con tu apertura de registro que fue tan tan rápido o sea me sorprendió bueno y para todos los amigos que nos están viendo en este momento muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo programa que nos vemos en el próximo programa